Y el señor criticó Buscando la manera de apagar mi raga Tú no te desmande No te guille este bravucón A la hora de batalla Yo te voy a dominar Y si tú entes Vives con ambición Que no tienes estilo Y copias un de lo mío Al cantarle Alguna asimilación Que fuerte es mi sonido Y en esto me destaco Yo con un blog Con mi podcast Y canción De la secuencia en esta Pa' que sienta la emoción Que venga el oficial Y a mi escala Que tengo confinantes en la casa Que no llegan de nuevo Samanzara Que sigo animando Paralizando Con sorpresa Si no me entiendes De la obediente Que yo soy de mentira Soy un pagabundo Que yo te lo discuto Que yo cuento el malo Con un tonico lo juro Y con mi narco El mundo es total mal Con el que agresivo No hay que amar en el copal Y con mi narco El mundo es total mal Con el que agresivo No hay que amar en el copal Delincuente Pa' tener que un foque Claq Bueno comete loco En su criminal Si me pierda el malo A la escala Discúlpame Escribo De la dimenselita Para usted De mi vida A los casas Yo me voy a dejar Me llora, a ver que lo he logrado, con mi estilo disimilar, que solo tu mía levanta, mi vida es un costume, la tuya se consume, siéntame enteras, porque te comienes dulces, a lo que yo critica, de lo que cree en mi, que nadie cae es para pasar, a lo que soy dueño, I turn out the bass, porque aquí comienza el trombo, yo metiendo el agresivo, como si fuera Ramos, tu no sabes, que el someto como un serotero, le lo dice mi gente, inoquila su origua, rica salvaje, dice solito, masticar, con perfecta combina, yo vivo, es un criminal, en esto, Yo soy un daddy, sigo crazy, gran, gran, papi, disparo, soy miro MC, cuidado, pues yo canto, por los razones, clac, clac, baña, pa' los emociones, no me guayas, sabes tu, que yo soy delincuente, chico, canto para ti, pa' mi, los oficiales, y el señor que es fiscal, ya ves que no pudieron destruir mi país, ya era tu formante, y el señor crítico, usando una manera de apagar mi ragazón, no te esmande, no te guíes de bravucón, a la hora de batalla, yo te voy a dominar, dice tu gente, me vives con ambición, que no tienes el filipo, que asunto, de lo mío, a alcanzarle, a alguna asimilación, que fuerte mis queridos, conocido como me, Oye, yo me viene al oficial, y alfizcala, oye, que tengo confidentes en la casa, oye, pido llegar de nuevo, Zamazara, oye, que siga animando, paralizando, con sorpresa, y si no me entiendes, de lo pendiente, que yo soy de mente, hey, hey, Soy un vagabundo, bello de los difuntos, aquellos que se fueron conmigo, ninguno puto. Y con mi nariz confundo yo tu madre, impotente y agresivo, no te valores como mal. Soy un vagabundo, bello de los difuntos, aquellos que se fueron conmigo, ninguno puto. Soy un vagabundo, bello de los difuntos, aquellos que se fueron conmigo, ninguno puto.